Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de diseño, video, marketing web y tecnología en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web si se vende.com. Google podría generar 20 mil millones de dólares americanos en hardware para el 2021. Alphabet, la matriz de Google, genera la mayoría de sus ingresos de publicidad pero paulatinamente también podrá contar con su negocio de dispositivos, reportó CNBC este viernes con base en el analista de RBC Insight. Según una carta enviada por el analista Mark Maniel jueves a sus clientes, la colección de bocinas Home, dispositivos Chromecast, celulares Pixel y termostatos y cámaras Nest, todos desarrollados por Google bajo la marca Made by Google, ya tienen una acogida en el mercado que proyecta un futuro de ventas prometedoras. RBC Insight calcula que en el balance final del 2018, este dispositivo contribuirá con 8 mil 800 millones de dólares americanos en ingresos para Alphabet. De hecho, el Centro de Análisis para Inversionistas estima que actualmente ya hay 43 millones de bocinas Home instaladas en hogares de Estados Unidos. Para finales de 2021, RBC proyecta que la venta de estos dispositivos generará 19 mil 600 millones de dólares americanos en ingresos al gigante de tecnología. La propagación del hardware de Google se deberá parcialmente, publicó eMarketer el jueves, a que la cuota de mercado de los aparatos de Amazon bajará, lo cual ya ha estado ocurriendo. El Centro de Investigación prevé que en 2019 las bocinas Amazon Echo tendrán 63.3% del mercado de bocinas inteligentes ante el 66.6% que se llevará este año. En contraste, la Google Home conseguirá el 31% el año próximo frente al 29.5% que se adjudicó en 2018. Debido a la competencia de marcas como Google y, más recientemente la HomePod de Apple, la ventas de las Amazon Echo sufrirá en los próximos años. Google tiene la Home Mini y Home Hub para competir con la Echo Dot y Echo Show de Amazon, y tanto Apple HomePod como Facebook Portal experimentarán su primera temporada de fiestas este año, explicó Yami Chang, analista de eMarketer. Alphabet, sin embargo, no solo ganará por la distribución del hardware de Google sino por la difusión de su inteligencia artificial mediante estos dispositivos. Según Mani, de RBC, el uso de Google Assistant le dará la habilidad a Alphabet de vender más publicidad. La analista de eMarketer coincide con Mani en que el despliegue del Google Assistant es igual de valioso para Alphabet y que Amazon tendrá que ponerse las pilas para integrar a Alexa en más dispositivos. Amazon ha mantenido su relevancia porque incorpora a Alexa en los altavoces de alta gama como Sounos, pero hasta Sounos planea integrar a Google Assistant en sus dispositivos el próximo año, manteniendo a las dos compañías, Amazon y Google, en la carrera de las asistentes de voz, agregó. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video, recuerda que también brindamos capacitación profesional uno a uno ya sea remota o presencial.